El canal de YouTube de Toei Animation subió hace unos cuantos días, concretamente el 7 de junio, una recopilación con los 25 años de One Piece. Así es, One Piece ha cumplido 25 años ya, desde que comenzase en 1999 hasta la actualidad en el 2024, y en ese vídeo que está precioso y que si queréis verlo tendréis el link en la descripción de este que estáis viendo, nos muestran los mejores momentos de One Piece por cada año, así que echémosle un vistazo. El vídeo comienza con estas imágenes, lo podéis ver 25 años atrás, hace 25 años, el viaje comenzaba. Podemos ver este logo con Luffy y Shanks, un icónico momento que realmente es de los momentos más icónicos de One Piece, en cuanto Shanks le da el sombrero a Luffy, con esa gran promesa de la que tantos años han pasado, y rápidamente pasamos a lo que ocurre en cada año. Ya os digo, en el vídeo aparecen muchísimas más imágenes de las que voy a comentar, pero por ejemplo, mira, en 1999 se nos muestra lo que estoy nombrando, la promesa entre Shanks y Luffy, la primera pelea de Luffy entre comillas, porque vemos cómo sale el barril con un Kobe súper sorprendido, al igual que los piratas de Alvida, y en este año también conocimos a Zoro, cuando Luffy lo libera, antes de pelear con Morgan, y Zoro detiene a todos esos marines. Si pasamos al año 2000 tenemos grandes cosas, como la pelea entre Zoro y Mihawk, la cual fue impresionante, la unión tanto de Sanji como de Usopp a la tripulación, cosas que obviamente son muy muy importantes para la trama y para la serie en general, también tenemos este momento que es súper épico y bonito, muy lacrimógeno, y es que tendríamos la tristeza de Nami, Luffy prestandole el sombrero de paja, diciéndole que por supuesto iba a ayudarla, iba a liberarla de Arlong, iba a liberar a todo su pueblo de Arlong, lo cual ahora mismo tiene muchísimo sentido si pensamos en que Luffy es el guerrero de la liberación, y también se lo mostraría evidentemente cuando se hablaba Overtaken, con todos caminando hacia Arlong Park. Pasamos a 2001 y es que ya veríamos la promesa entre todos, poniendo el piel en barril y diciendo que todos cumplirían sus sueños, conocimos a Laboon también en 2001, conocimos a Nico Robin y por supuesto a Chopper, con su arco que también es súper triste y cuenta una historia muy bonita, con Luffy sosteniendo esa bandera, y las lágrimas de Chopper entre otras imágenes de su gran historia con Iruluk, y por supuesto a la vieja cureja. Pasamos a 2002, tendríamos el primer encuentro entre Luffy y Ace, conoceríamos al hermano de Luffy por fin, después de que le estuvieran siguiendo la pista por varias islas, incluida Drum. En 2002 tendríamos grandes peleas, tanto Zoro contra Mr. Uno, logrando cortar el acero incluso, Luffy derrotando a Crocodile, al primer enemigo que había derrotado bastante bien a Luffy y que casi le hace perder su vida. Smoker también dejó inutilizado a Luffy, pero bueno, Crocodile le venció de verdad, incluso en dos ocasiones además, pero bueno, Luffy lo vencería y también tendríamos la despedida de Vivi. En 2003 tendríamos poquito entre las imágenes y rescatado este plano de Skypiea, porque es el arco que comenzaría. No lo estoy nombrando, pero por cierto, abajo de la derecha podéis ver esas imágenes que hay de cada arco, que son preciosas. Ya habréis visto lo de Liz Blue, la saga Arabasta, y ahora como podéis ver tenemos ahí Skypiea, que también duraría en el año 2004, en el que Luffy pelearía con Enel, y tendríamos esta icónica imagen de todos desafiando a Goz Enel. En el 2005 la trama no podría estar más interesante. En primer lugar tendríamos el Davey Backfire, ahí abajo a la derecha lo podéis ver, en el que pudimos ver al Afro Luffy peleando con Foxy, Robin y Chopper abandonando temporalmente la tripulación, y tristemente en 2005 también veríamos la pelea en Water 7 entre Luffy y Usopp. En 2006 veríamos grandes cosas, en primer lugar el primer power-up de protagonista, el year second de Luffy, un momento súper icónico también, y también esta imagen tan 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 famosa de todos yendo a rescatar a Nico Robin, y con esas palabras de Luffy, a... bueno, a Sobe King. Casi digo una tontería de que queme la bandera del gobierno mundial. 2007, un momento también importantísimo, vemos el segundo power-up de Luffy, la tercera marcha, su pelea con Rob Lucci, de las mejores de toda la serie, y tristemente tendríamos la despedida del Merry con las lágrimas de todos, y un momento muy muy triste la verdad. 2008, tal y como podéis verlo abajo a la derecha, comienza el arco de Thriller Bark, conocemos a Brooke, Sandy deteniendo la boda de Absalom y Nami, evidentemente súper celoso, y aquí hay unas imágenes de 2008 de que hubiera pasado algo importante, algo relevante en ese año, pero yo creo que ahí no pasó nada, entonces bueno, creo que aquí se han colado un poco unas imágenes y que deberían revisarlo. 2009, el puñetazo de Luffy al Ten Rubito, hace ya tanto tiempo que fue así, hace 15 años que Luffy le pegó en la cara y con ganas a ese Ten Rubito, y que todos lo disfrutamos también, tuvimos a Rayleigh parando a Kizaru para que todos pudieran sobrevivir, también con la ayuda de Kuma, y en ese mismo año, en 2009, cuando los Mugiwaras ya se habían separado, también vimos a Luffy en Amazon Lily, haciendo que Boa se enamore de él, y también peleando con sus hermanas, Boa Marigold y Boa Sandersonia. En 2010, y ya sabiendo lo que había pasado con Ace, la cosa no podía estar más interesante, Luffy iba a rescatarle, se reencontró con Bon Clay, pasó por Impel Down con todo lo que eso conllevó, conocer a Magellan, tal y como he dicho, reencontrarse con Bon Clay, también con Crocodile, conocer a Ivankov, un gran personaje que le ayudó mucho, e incluso en este mismo año vimos a Luffy pelear con los tres almirantes a la vez. 2011, con la parte ya comenzada de Marine Force, fue un año un poquito más triste, sobre todo para los fans, porque vimos como, bueno, también para Luffy no, obviamente, pero vimos como se marchaba Ace, ese momento tan icónico y triste con el que todos habremos llorado alguna vez, pero en este mismo año de 2011, vemos esta imagen del sombrero, la cual ya sabéis que tengo tatuada, tengo tatuado ese sombrero con la River Card, con el nombre de mi hermano, porque tal y como muestra el vídeo, nos iríamos al nuevo mundo. En el 2012 se nos muestran momentos icónicos de este año, como pueden ser todos los Mugiwaras en la Plaza de Oncordia, también con Jinbe, aunque en ese momento no estuviese en la banda, dispuestos a pelear con Hody, y este momento que me encanta, y es la transfusión de sangre de Luffy y Jinbe, y Luffy pidiendo a este que se una a la tripulación, un momento, vamos, increíble. Tengo un vídeo con la incorporación de cada Mugiwara a la banda, y creo que Jinbe es de los mejores, te recomiendo verlo, te lo estaré dejando por aquí en la tarjeta seguramente, y si no, búscalo en YouTube, porque es un videazo. Y si te está gustando este, pues deja un buen like y suscríbete ya que estás. Año 2013, sin rima, podemos ver esta imagen, por ejemplo, a Lowe junto a los Mugiwaras, todos eran risas en ese momento, ese momento que todos recordarías de, oye Luffy, y si Lowe te traiciona, no, no va a hacerlo. Y Luffy preguntándole, oye, ¿tú me vas a traicionar? Pues no, no voy a hacerlo, ¿veis? No pasa nada. Luffy haciendo un poco el tonto, la pelea entre Luffy y Caesar, Lowe cortando toda la isla y cargándose a Vergo, demasiado ese año. 2014 ya estamos en Tres Rosa, el que es para mí el mejor arco de One Piece, aquí también pasó de todo, el reencuentro de Luffy y Sabo, tenemos a Goz Usopp, tenemos lo de Usopp con el Haki Observación también, pasaron demasiadas cosas en este arco, la mera mera no mi, los poderes de Doflamingo, de todo. Pero como Tres Rosa es tan largo, también tenemos que en 2015 seguíamos con este arco, seguían peleando tanto Luffy como Lowe con Doflamingo, e incluso llegando con tanto relleno en este arco, desgraciadamente hasta 2016, con el tercer power up de Luffy, la cuarta marcha, peleando con Doflamingo, vemos a Sabo acabar con Jesús Burgués también, acabar con este arco en 2016, e incluso en 2016 tuvimos esta despedida, que no sé cómo es que lo ponen, se han acordado de esto que tanto nos hizo gracia a los fans, la despedida del dragoncito, que si no recuerdo mal se llamaba Ryosuke o algo así, bueno, un momento gracioso de One Piece, que incluso han metido aquí, en el vídeo de los 25 años. 2017 conocemos a Mamamama, conocemos a Big Mom, con esa especie de musical en su presentación que estuvo graciosísima, también tenemos el momento de Luffy vs Andy como podéis ver, y se nos mostró también antes el final de Zou, con Zunisa dando un gran golpe a Jack, de los Piratas Bestia. En 2018 tuvimos la pelea entre Luffy y Katakuri, y también por supuesto un nuevo power up para Luffy, no se muestra pero también estaba el Tankman, y en este caso fue el Snakeman. Para 2019, Wano ya había comenzado, pudimos ver la primera pelea entre Luffy y Kaido, Luffy pensando que Kaido había acabado con todos sus nakamas, sin embargo esto no fue así, y Luffy fue derrotado de un solo golpe por Kaido. Año 2020, Zoro y Sandy se encuentran después de tanto tiempo, tenemos a los Mugiwaras haciendo estas caras, mientras tanto Luffy y Eustace Keith en la cárcel, para llegar de repente a un año increíble para One Piece. Es verdad que ya llevamos dos años en Wano, el arco se va desarrollando poco a poco, pero es que en 2021 tenemos de todo. Lo primero, el flashback de Oden, lo digo así un poco sin orden, ¿vale? Pero el flashback de Oden con toda su historia, su despedida entre comillas, Roger encontrando el One Piece, Roger vs Barbar Blanca, en 2021 pasó de todo, pudimos ver también en la actualidad a Luffy aprendiendo a utilizar el Ryou, a todos los Mugiwaras reuniéndose con Jinbe después de que éste se quedase en Totoland, peleando con Big Mom para que pudiesen escapar, la escena de todos reunidos con esas jarras, y también la escena que te muestro aquí que a mí me encanta de, si estás en el mar tienes que enfrentarte a piratas, cuando se habían unido ya, Eustace Kid, Trafalgarlo y Luffy, y ya se encaminaban para ir a Onigashima. Año 2022, y es que parece que fue ayer, pero no fue ayer, el episodio 1015 con esa animación tan preciosa, con Luffy diciendo, tanto a Big Mom como a Kaido, que se iba a convertir en el rey de los piratas, esto parece que fue ayer, pero no es así, es que es tan mágico que se ha grabado en nuestra memoria para siempre, y parece que fue hace nada de tiempo, ese Red Rock de Luffy ha caído en toda la cara, penúltimo año, 2023, tenemos la quinta marcha de Luffy, pero antes tenemos las peleas de Sanji y Zoro, que también fueron muy interesantes, Sanji despertando sus poderes para poder derrotar a Queen, y Zoro derrotando a King, en una pelea que también fue brutal, y contó con una animación demasiado buena, tenemos el último power up de Luffy, el último hasta la fecha, quién sabe si algún día podrá haber otro nuevo, Luffy con la quinta marcha, Luffy despertando sus poderes tras casi morir, o tras morir directamente a pelear con Kaido, esa quinta marcha que es impresionante, ese diseño de Luffy, esa pelea tan cómica, y que luego no fue tan cómica con Kaido, que es impresionante, de verdad, y todo esto lo tuvimos el año pasado, uno de los mejores años de One Piece, si hablamos de la actualidad, 2024, tal como podéis ver, estamos en X-Head, se avecieran muchas cosas, quedan 6 años de X-Head, vamos de 2024, y yo creo que aquí va a pasar de todo, tienen que pasar un montón de cosas, lo que leáis el manga lo sabréis, y cosas muy interesantes, así que yo creo que más que 2024, confío mucho en One Piece en el 2025, ya me entendéis, porque 2025 se va a centrar más en X-Head, y 2024 va a tener un poquito de, bueno, lo que pasa en distintos lugares, y también flashback, así que bueno, no digo más, al final del vídeo de Toy Animation, también se nos mostraba esto, gracias por vernos, y continuará, y es que es así, porque One Piece aún no ha terminado, teníamos esta imagen de los Mugiwaras, el título de One Piece, One Piece no ha terminado, continuará, nos queda mucha historia, nos quedan muchos años por disfrutar de One Piece, y de momento llevamos 25, ojalá llegamos a los 30, y si tienen que ser 35, pues mira, mucho más felices todos, te dejo por aquí otro vídeo que te puede gustar, me ayudarías muchísimo si dejas un buen like en este vídeo, y te suscribes, un saludo Nakamas.